Javier Andrés Vega Leiva, nací en Bayamo el 29 de febrero de 1992. Bayamo es la raíz de la patria. Bayamo y su ciudad es la semilla que fecundó el árbol frondoso que nos cobija a todos. Ser Bayamés es vivir orgulloso de su historia, de su cultura. Ser Bayamés no solo es vivir de las glorias pasadas, es construir un presente. Un presente que está en nuestras manos y que seguiremos adelante por muchos años más. Felicidades Bayamo.